¿Por qué no salen a conversar conmigo? Ah, que va a ir a la cano. Estoy tocado por el Señor. Así me decía. Le pedí al Padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Y tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado. Y muy hermoso. Padre, nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa. Hermana, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Es un centro de oración y de penitencia. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué están acá. La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chivos despidatorios. Vamos a tener que cerrar esta casita. Aquí no está Dios, Padre. Esto es una cárcel. Si usted no es este de aquí, yo voy a llamar a la televisión y voy a contar todo esto. ¿Ha pensado alguna vez que ustedes son delincuentes? Yo sé algo más que usted. Yo sé más que usted. Y en este momento, para usted, la iglesia soy yo. ¡Tú, tú, en la iglesia! Yo sabía que esto iba a pasar. Te lo dije, Silva, cien veces. ¡Ladro benitens! ¡Amen!